Osvaldo Martínez, bienvenido. Y también, por supuesto, le damos la bienvenida y que tenga mucho éxito en este 2017 Aventura Alvarado. Las primeras palabras como santistas de Osvaldo Martínez, bienvenido. Es un equipo que siempre está peleando liguillas, campeonatos, y vengo a aportar lo mío, mucha personalidad, mi granito de arena con el equipo, aportar, como te digo, muchas cosas y contento de haber estado en esta institución. También, las primeras impresiones de Aventura Alvarado como guerrero. Ya ahorita vengo a ganar un poquito más de experiencia y haciendo las cosas mejores y, bueno, a dar todo bien en la noche. Osvaldo Martínez portará el jersey con el número 10. La camiseta que es el número 3. Otro compañero que en el caso de Cepillo, Darwin, Otmar, que me contaron que... Estoy llevando a una institución muy buena, muy seria, muy contento por eso, ¿no? Y yo vengo a llenarme de objetivos, a llenarme de objetivos y el objetivo es ser campeón, ¿no? Creo que es una gran oportunidad para mí, para mostrar que si se me dan los minutos puedo jugar y hacer las cosas bien. Puedo consolidarme y, bueno, todo esto también me ayuda para regresar a la selección y ir para arriba.